¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tu tarea ha terminado. No, no. Acaba de empezar. Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una... oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. ¿Matabas a otras personas porque no pensaban como tú? Pues claro que no. Los mataba porque podía. Porque era divertido. ¿Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre? ¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? ¿Y qué miedo me tenían? Yo era... como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Ese... poder. Antes, quizá. Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Ahora, te lo enseño. ¡No! 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 De donde están. Conversados... ¡No! 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 sonst... ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!